En un comunicado, los funcionarios de la Administración de Justicia manifiestan que desde el año 2010 han perdido buena parte de sus retribuciones. Primero fue Zapatero, después Rajoy, ahora en Andalucía con Griñán, todos han insistido, nos han robado parte de nuestro salario. La nota apostilla a sí mismo que han perdido derechos, menos días de permiso, menos vacaciones, endurecimiento de las condiciones, incremento de jornada laboral y endurecimiento de su cumplimiento, además de la imposición de la movilidad geográfica obligatoria. Según el comunicado que firman CESID, Unión Sindical Obrera, Comisiones, UGT y el Sindicato de Trabajadores de Administración de Justicia, hace dos años que no se crean nuevos órganos judiciales. No hubo oferta de empleo público para justicia en el 2012 y la del 2013 es casi inexistente. Acusan al ministro Gallardón de intentar reformar en profundidad la Administración de Justicia de manera unilateral, imponiendo su idea privatizadora de los servicios públicos, poniendo en grave riesgo el empleo público y el acceso gratuito de los ciudadanos a la justicia. No es solo la privatización del registro civil, es, según los sindicatos, mucho más. Enumeran la privatización del registro civil entregándolo a los registradores de la propiedad, con lo que se perderán 3.000 puestos de trabajo, la privatización de la ejecución de los procedimientos derivándola a los procuradores, la supresión de los partidos judiciales y dejar juzgados solo en las capitales y la de los juzgados de paz. La aprobación de la Ley de Tasa, según los sindicatos de justicia, limita el acceso gratuito a la justicia para todos, incluidos los funcionarios públicos, cuando pretenden defender sus derechos laborales. Advierten que si todas estas reformas se aprueban, llevarán necesariamente a una peligrosa pérdida de empleo público de puestos de trabajo que ahora ocupamos los funcionarios del Servicio de la Administración de Justicia. El Servicio de la Administración de Justicia